Imagínese, y Lionel Quiñones con un perfil de izquierda que es difícil encontrar un jugador así. Hasta el propio Anquison Morina, que es uno de los elementos del campeonato, finalmente se repita y se va a pegar el campo. Ahí está el otro. Se va a la bota y corre. ¡Golazo! Maestro. Sí. La inteligencia en ejecución de una pelota parada. Venían conversando, se atitulaban los hombres, hay una barrera por delante de la barrera de Orense. Salta. Muy buena ejecución, el remate. Entonces le queda a Chubau Roca, se aparece Sousa. Se pone la capa de Sousa, el reír cuando Sousa salga la pelota. El Apo lo pone a comer ahora para que vaya con todo. Va a ganar. Se se mete dentro del área. Está corté. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Pero viene loco porque es que hiciste lo! ¡Princhesero! ¡Tremendo lo de loco! ¡Tremendo lo de loco en el contragolpe! Cuando se venía Orense, en busca del descuento, queda esta combinación. A eso lo mató Sousa y le da por el méxico el escuento, loco, 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 loco! ¡Gol! Puedes jugar de 9, puedes jugar de 9 Ratificando la confianza que le da el entrenador Y por debajo de las piernas Un tremendo pepita Y Roberto, una locura aquí en el estadio Gabriel Cortés se convierte en el goleador